Si usted se pone a pensar qué hacen los homosexuales, debe ser pervertido, ¿no? Debe ser tan feo y tan amargo ver dos hombres y tan penoso ver dos hombres desnudos en una cama. Debe ser tan, tan bajo, ¿no? Caer tan bajo. Y dos mujeres desnudos en una cama como dos levianas, debe ser algo penoso, penoso y triste. Diciendo, ¿por qué tiene que ver eso? Eso no es amor. Eso es puro demonio en la mente de ellos. Bueno, eso va a ser moneda corriente. El Señor me dijo, lo van a practicar en los centros de estudio y lo van a permitir. Los hijos van a ir a estudiar y se van a embarazar las chiquilinas con 12 y 13 años en los colegios. Y van a cometer actos de la siria los padres con los hijos. El Señor me dijo, por eso voy a dormir a la iglesia. Voy a dormir a la iglesia. A mí me tildan de loco porque yo saqué a mis hijos del liceo. Porque yo les dije, porque el Señor me mostró. Me dijo el Señor, sácalos de ahí urgente. Porque no van a llegar a recibirse de nada, pero en el intento de querer ser algo se van a corromper. Y yo les pregunto a ustedes, padres y madres, ustedes tienen hijos estudiando en el liceo en secundario. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? Tenerlo el resto de este año y a lo mejor hasta la mitad del año que viene en casa a sus hijos. O permitir que vean a los degenerados, a los homosexuales, a los brujos, a los profesores maricones y a las lesbianas. Enseñándoles y van absorbiendo todo ese pecado o tenerlos en casa en santidad a sus hijos. Yo sé que es difícil. Yo tengo siete hijos. Y hay solo dos que están yendo a estudiar. Los otros cinco los tengo conmigo en casa todo el día. Y hemos mantenido un equilibrio increíble delante del Señor para que estén ocupados en las cosas del Señor. Entonces usted tiene que sacar en conclusión, ¿qué voy a hacer? Yo dije, Señor, yo voy a obedecerte. Le digo, hija, hijos, no van a estudiar este año. Ni el año que viene, ni el otro año. Prepárense para la venida del Señor. Quiero que nos vayamos todos. Y quiero decirles, iglesia, si ahora entre diciembre, enero y febrero se empiezan a dar las señales, ni siquiera Rebeca ni Lea me van más a la escuela. No me van más. Porque cuando la gracia del Señor se termine, las escuelas van a empezar a poner el plan de ellos. Porque ellos saben que en el mundo espiritual se replega al Espíritu Santo, a los creyentes y a la iglesia. Y al comenzar a cabalgar en la tierra el falso hombre de paz, el espíritu de iniquidad se va a soltar. Por tanto, los gobiernos van a poner en práctica aquello que ellos han planificado. Corromper a la humanidad para que no se vayan con Cristo. Ya están preparando el rapto de la iglesia. ¿De qué manera? Están como nunca, iglesia, tratando de decirle a la gente que los ovnis vienen, que los extraterrestres vienen. Los cura católicos tienen una gente que predica la palabra que se llaman laicos. Y están largando los laicos fuera de iglesia católica a todo el mundo, a las catedrales, a las capillas, a hablar sobre la tercera revelación de Fátima. Y ellos están diciendo, y están mostrando la fotografía de los tres pastorcitos en España en el año 1939. Y están diciendo, la tercera revelación de Fátima es, primero, que tenemos que abrir más catedrales por todas partes del mundo. Y segundo, que Fátima realmente no era Fátima, sino era una extraterrestre. Y que ella viene a decir que viene el día de una gran invasión ovni en el mundo y se van a llevar a un montón de gente. Eso andan diciendo, saben que viene el rapto de la iglesia. Y le están diciendo a la gente y preparándola para que cuando sea el rapto de la iglesia, los que se quedan, se puedan ir a marcar. Porque ellos saben que cuando se vayan a marcar, los demonios van a entrar en esos cuerpos. Porque el Vaticano trabaja con Satanás y el Vaticano es una de las bestias. Las tres bestias de Apocalipsis, capítulo 13, vi una bestia que subía de la tierra, que era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Era semejante a un cordero, lo miraban y era como un corderito de bueno. El Papa ponía la carita de costado, decía, amados míos, amados, vengan conmigo, tengo un lugar calentito para ustedes. Lo va a llevar al infierno a todo, pero dice que era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo hablaba como dragón? Estaba el Papa diciendo, los evangélicos son muy peligrosos, no hay que dejarlo predicar. Cuídense de los aleluya, los que vean una Biblia, tengan cuidado, no les abran la puerta. Habla como dragón, como el diablo. O sea, cierren la puerta a la palabra, cierren la puerta a los hijos de aquel de allá arriba. No lo dejen entrar. O sea, dicen, si pueden matar a los evangélicos, mátenlo. ¿Está escuchando? En Apocalipsis 13, una bestia venía y después venía la otra y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la bestia y manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la primera bestia que tuvo la herida de la espada mortal y vivió. Y todo el mundo se regocijó con la bestia diciendo, ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Y quién como la bestia? O sea, que va a ser imposible tratar con ella. Y hará guerra contra los santos y lo vencerá. Eso está viniendo. Yo les digo, padres y madres que tienen hijos en la escuela primaria, que van de primero a sexto grado, si ahora entre diciembre y enero comienzan a verse las señales, no se preocupen, díganle simplemente a los hijos, nos vamos en menos de seis meses, tal vez marzo, abril, mayo, o tal vez antes de que empiece el próximo invierno, nos va a hacer el rapto de la iglesia, porque el Señor va a cortar los días. O sea, que sabemos que no van a ser tres años y medio. Por eso es que nadie sabe del día ni la hora, porque Él va a cortar esos días. Sabemos que viene el Señor. Sabemos cuándo va a empezar porque se le va a decir a la novia de Cristo, aquí viene el esposo. Sabemos que van a construir el templo y sabemos que van a pasar esas señales, pero no sabemos de ahí en adelante cuánto tiempo Él va a cortar. Cada trompeta son seis meses, pero Él va a cortar. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a cortar una trompeta? Usted y yo no lo sabemos, porque el Señor no le va a decir a nadie eso. No, hijo, yo voy a ponerle, en vez de seis meses, la voy a cortar a un mes. Bueno, entonces serían seis meses, suena la primera trompeta y a los seis meses nos vamos. Pero dice, nadie sabe el día ni la hora. Así que si comienza la primera trompeta ahora en diciembre, y aparece el hombre de paz y comienzan a construir el templo, de ahí sabemos que empezó el tiempo, pero no sabemos si son tres años y medio, que sabemos que no va a ser tres años y medio. O sea que sería el 2017, el 2018, todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019, hasta la mitad del 2020. Sabemos que no vamos a llegar ahí. ¿Cuánto durará cada trompeta si no son seis meses? Durará un mes, entonces serían seis meses. Durará un mes, serían seis meses. Así que contaríamos seis meses y tendría que ser, si construyen el templo, lo van a inaugurar. Y para inaugurar el templo tiene que venir el anticristo a sentarse en el templo. Pero para venir el anticristo se tiene que ir a la iglesia. Hace que si construyen el templo y lo construyen en 90 días, o sea, en tres meses, quiere decir que de diciembre en adelante nosotros tendríamos, para ver, durante el verano que viene, la construcción del templo. Porque ellos lo quisieran inaugurar en la próxima Pascua, porque en la Pascua viene el Mesías montado en un borrito. Y ellos quieren que suceda así. ¿Está escuchando? Ahora, Dios no va a dar señales, porque la Biblia dice que el falso profeta, que está vestido como cordero, pero habla como dragón, hará descender fuego a la tierra para engañar a Israel. Porque Israel sabe que antes del Mesías tiene que venir el profeta Elías. Y Elías ellos saben que es el profeta de fuego. Y Mateo capítulo 24 dice, que engañará si fuera posible a uno de los escogidos. Y Apocalipsis 13 dice, y hará descender fuego a la tierra. Hará señales, de tal modo que hará descender fuego a la tierra. Apocalipsis 13 dice eso. Y si hace descender fuego a la tierra, esas señales son para Israel, para engañar a Israel, para que Israel le abra la puerta, porque Él le va a decir a Israel, he aquí al Mesías. Aquí en el capítulo 24, tenemos hasta el versículo 10, el tiempo de la trompeta. Pero del versículo 13 en adelante, comienzan las copas de la ira. Isaías habló tremendo de los juicios, luego pasó, ¿cuánto tiempo pasó desde Isaías hasta que vino Cristo y vino la revelación del Apocalipsis? ¡Uh! casi 600 años. Y luego, el apóstol Juan viene y habla de lo mismo. Ahora quiero que vean el verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y ahora dice el por qué. ¿Por qué la tierra se contaminó bajo sus moradores? ¿Por qué se destruyó y cayó la tierra y enfermó el mundo? ¿Por qué enfermaron los altos pueblos de la tierra? ¿Por qué la tierra se contaminó bajo sus moradores? ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes de Dios. O sea que la ley de Dios, la palabra de Dios, iglesia amada, la iglesia de Cristo, tiene la palabra como una raya que le marca y que Dios le dice, como dice el libro Proverbios, en dos o tres oportunidades, dice, no traspases el lindero antiguo, la línea que pusieron tus padres. No traspases el lindero. Mujer, sujétate. Hijo, sujétense a sus padres. Padre, sujétense al Señor. No traspasen el lindero antiguo. Cuando ellos traspasan la palabra de Dios, dejan que sus almas se corrompan y hacen todo lo que ellos quieren y tratan de taparlo todo con que la... Aquí, cuando el Señor me mostró la inmundicia de la fornicación y la lascivia que van a hacer, el Señor me dice, quiero que leas el artículo completo. Yo dije, Padre, me revuelve el estómago. No puedo leer esto. Y el Señor me dice, pásate, leí. Lo leí. Y dije, Señor, esto es lo que van a decir y es lo que están haciendo, hijo. Todo le dan una explicación científica. Todo le dan una explicación científica y la gente que no tiene a Cristo va a caer y cuando lo hagan, dice, pero vos no sabés los beneficios que te da. Como ese cura degenerado de México le preguntaron. Pero ustedes no se sientan responsables de la violación de los niños, chiquititos. Y ellos dicen, es la culpa de los niños si ellos son los que quieren tanto amor. Yo digo, hijos, el diablo, ¿qué niño no quiere amor? ¿Pero quiénes son ustedes para trastocar lo puro de un niño? Para sus bajos instintos, pedrastras, hijos del diablo. Ellos dicen, la culpa es de los niños. Por eso Dios le va a sacar a los niños del mundo. Y en ese tiempo no va a haber más concepción ni embarazos. Cuando la iglesia se va, se cierra toda matriz. Cuando la iglesia se va en el rapto, se cierra toda matriz. Porque no habrá amor. Y Dios no permitirá que haya niños en la tierra. Porque son capaces de hacerlo peor con ellos. Porque traspasaron la ley y falsificaron, falsear, falsificar las cosas que significan el derecho. ¿Saben lo que están haciendo ahora los gobiernos de izquierda? Creando nuevas leyes para que ellos puedan hacer cosas que según la Constitución de la República no les permite. Entonces van a falsificar la ley. Una de las cosas que van a hacer es que van a cambiar la Constitución para que les permita seguir gobernando por cuarta, quinta, sexta vez. Eso lo metió Chávez en la cabeza cuando Chávez estaba dentro del equipo del UNASUR. Presidente Chávez de Venezuela. Entonces cambian las leyes para que ellos puedan seguir gobernando pero van cambiando ciertas leyes para que se les permita que ciertas honorables personas con tal cargo ganen tanta cantidad de dinero como los de ALUR que están ganando 580 mil pesos y una partera está ganando apenas 40 mil pesos. Y usted viera todo lo que pasa en la partera en un momento para salvar la cosa más preciosa que un padre y una madre tienen que es su bebé. Pero no es nada porque arrojarán su plata y su oro a los topos y a los murciélagos. No les servirá para nada como el Señor otra vez un pastor le preguntó al Señor Señor, ¿qué va a pasar con el padre de sufrir? Con esas fortunas que están haciendo. Oiga, ¿sabe lo que son dos mil millones de dólares? Te confiscaron al padre de sufrir dos mil millones de dólares y ¿sabe qué dijeron? Es como un pelo al tigre. Dos mil millones de dólares no son nada para nosotros. Y el Señor le dijo a ese siervo están trabajando para el anticristo. Ellos ya hicieron un pacto con el diablo y con el anticristo y que van a seguir trabajando y todo su dinero y toda su gente la van a volcar al anticristo. Ellos van a trabajar como las muchas iglesias que están corruptas que ponen a sus miembros a trabajar para la política. Con Misión Vida que pone a sus obreros a trabajar para la política para el Partido Blanco. Solo porque el yerno del pastor va a ser un edil del Partido Blanco. Le habrá prometido mil cosas después de que llegó a ser edil que te vaya bien. Y como Dios le permitió que eso pasara para que salga a la luz lo que tienen en sus corazones y como salió a la luz lo que tienen en sus corazones ¿qué van a hacer ahora? Cayeron con todo el problema de los veracas. Salió a la luz la maldad que tienen en sus corazones. Y Dios los entrega. ¿Por qué los entrega? Porque Dios no tiene ningún compromiso con la mentira. Dios no está comprometido con la mentira. Dios le dijo a David a través del profeta Natán tú lo hiciste a escondida pero yo lo voy a sacar a plena luz del día. Y este pecado que hiciste no se apartará de tu casa. Es aquí que lo que hiciste de la fornicación y la maldad y la muerte tú fornicaste con la mujer de tu prójimo y mandaste a matar a tu prójimo pues en tu casa van a fornicar tus propios hijos con tus propias mujeres incluso van a derramar sangre por esta cosa. Y exactamente le pasó a David. Absalón violó a su hermana Tamar y luego Absalón se levantó e hizo una guerra civil y lo echó al padre y luego subió a la azotea y fornicó ahí con las concubinas de su padre y luego le dieron que matar al propio hijo del rey y él lloraba diciendo traten bien Absalón que traten bien le metieron tres lanzas tres lanzas en el corazón ¡oh! ¡qué espantoso! Lo atravesaron con tres lanzas en el corazón y ahí quedó un muerto y todavía lo sacaron como perro muerto lo tiraron en un pozo lo llenaron de piedras y ahí se quede olvídense de que está ahí el hijo del rey que fue amado querido y mimado usted es hijo del rey también que es amado querido y mimado pero lo que tú hagas va a cambiar tu destino o te va a mantener en el palacio del rey ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que piensas? ¿qué es lo que meditas? hay mucha enseñanza ahí en la casa de David para que nosotros temamos David se salvó pero todo lo que él trajo sobre su familia porque lo que tú siembras Dios te puede perdonar pero te van a hacer lo que sembraste porque lo sembraste así que si sembraste cardo y ortiga Dios te perdona pero van a nacer los cardo y ortiga ahora cuando empiecen a nacer acuérdate que Dios te perdonó y ármate de paciencia para arrancarlo y plantar una florcita ¡Hola! hay muchos de ustedes que están en ese proceso Dios les perdonó pero ahora tiene que haber un cambio un trabajo lo podrido hay que rasquetearlo ahora la cangrena hay que sacarla porque están naciendo ¿qué? la pudrición que sembraste cardo, ortiga y espina están naciendo no te enojes contigo no te enojes con Dios eso es lo que hiciste considerate una persona afortunada una persona bendecida que Dios te ha tenido misericordia te ha perdonado y te da la capacidad de tú mismo aleluya poder arrancar lo mal que hiciste y cambiarlo porque todos nosotros hacemos muchas cosas mal y queremos que Dios nos cambie y nos transforme Dios dice no, 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 no no, no, no es así conozcan mi palabra y entiéndanme a mí en esto en esto alávense ustedes en entenderme y en conocerme y iba Moisés con las dos piedras ¿si o no? y venía Moisés con las dos piedras y estaba el pueblo en un libertinaje y estaban adorando y saltando y gritando y haciendo pero cara relajo así que terrible y Moisés agarró las piedras y ¡ay! y quebró las piedras y bajó y agarró el toro ese de oro y lo quemó en el fuego y lo molió y lo mezcló con agua y les dio a beber a los idólatras cómanse el toro este cómanselo dice la que está a tu lado y nosotros nos enojamos con el pastor Rubén porque apenas levanta la voz si nos diera a comer de lo que nosotros de los pelos nos agarraría ¡Dios! celo por las cosas de Dios ahora Moisés dijo me voy para arriba porque Dios los destruye a todos ustedes y empezó a escalar la montaña ¡ay Dios santo! ¡ay este pueblo que terrible! ¡mira lo que han hecho! y se postró pasó los 40 40 días de ayuno había hecho quebró la piedra y subió 40 días más de ayuno ¡mire ese hombre! ¡qué terrible! y qué celo por las cosas de Dios Dios le diría a mi amado Moisés y el Señor le dice Señor tú sabes que quebré las tablas y Dios dice sí ¿terminaste el ayuno? sí bueno anda agarra el cincel y el martillo y corta otras dos piedras las piedras que quebraste ahora las arreglas tú dice no pero Señor con el dedo de Dios tú las cortaste sí yo ya trabajé Moisés pero yo no voy a hacer lo mismo dos veces ahora tú vas y haces las piedras pero yo soy el hombre que tiene celo yo soy el hombre que me enojé con el pueblo yo soy el hombre que te defiendo tú vas a hacer lo que yo te digo ve y alisa las dos piedras que tú seas santo que tú seas misiervo que tú seas apartado del mal no te da derecho que se te suba la mostaza y haga lo que yo no te mandé es un reflejo para los pastores no haga usted usted no puede hacer lo que usted quiere usted tiene un límite Señor y un respeto hacia el pueblo y no puede tratar al pueblo como quiere tampoco porque vas a pagar lo que hiciste mal Dios te va a hacer no ahora lo haces tú primero lo arregle yo ahora lo arreglas tú y le dijo a Moisés ve agarra las tablas y alízate dos tablas que yo sí las voy a escribir está tremendo yo no sé si Dios no le dictó otra vez los diez mandamientos a Moisés no creo que Dios lo haya escrito con el dedo digo agarra a Moisés y empieza a raya ay Señor nunca más rompo la piedra rompe algo y después te va a costar el doble échalo al Espíritu Santo de tu vida Dios te perdona si te arrepiente pero te va a costar el doble te va a costar el doble decirle que está a su lado lo que ensucias vamos dígale que está a su lado lo que tú ensucias tú lo limpias no lo limpia el Señor tú lo limpias vamos dígale que está a su lado lo que tú siembras eso te nace no te nace otra cosa y la semillita que cayó en la tierra esas semillitas de ajo pues no te nace perejil te nace ajo ¿está escuchando? creíste que era lechuga y plantaste zanahoria y dices mira la lechuga no es que es lechuga eso no es lechuga hombre eso es zanahoria pues te nace lo que plantaste te nace ahora cuando empieza a salir todo lo que hiciste pastor ¿y qué es eso? ¿dónde nace? en tus hijos en tu matrimonio lo que le enseñaste fue lo que sembraste les enseñaste a ser sinvergüenza les enseñaste a decir más palabras los enseñaste a salir a trasnochar tú les diste el ejemplo de fumar y tomar y ahora llegan a la adolescencia y quieren ser como era el padre pero el padre hace un año que va a la iglesia y dice no, 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 señor no, señor yo hace un año que voy a la iglesia, señor no quiero que mi hija se vaya a los 15 años no quiero que mi hijo se vaya a bailar no quiero que mi hija se vaya a la maquinita no quiero que mi hijo se vaya a la droga ay, señor, señor y el señor dice eso fue lo que tú sembraste ya está dentro de eso eso hace como 8 años que te vienen viendo borracho que te vienen viendo venir de gritar y patalear e insultar es lo que sembraste y las madres que conversan con sus hijas que está sembrando en tu hija madre que está sembrando hay madres que se ponen de chismosa con las hijas y la nena le gusta ay, mamá ay, vos sabés que esto y después la nena agarra el rollo ay, mamá, vos sabés que vi esto ay, mamá, vos sabés que vi aquello ay, mamá, vos sabés que vi aquello otro y entonces, ¿qué está sembrando? cuando quiere que una mujer lengua larga ¿quién lo sembró? tú tú lo sembraste no te diste cuenta porque es tu forma de ser pero tú lo sembraste y lo que sembraste te nace ¿qué está sembrando con tu vecinita? con tu vecinito con tu cuñadita con tu cuñadito viene la cuñadita viene la cuñadita pero no es la cuñadita la que te gusta es el cuñadito pero claro, hay que disimularlo pero de pronto le pega una mirada que se le va para adentro los sesos se mete por los ojos del hombre y dice ah, quiero decirte que te amo ah, disimula, disimula, disimula mira, perdón eche fulanita, ¿qué te parece? y ella dice che, ¿qué les pasa a ustedes dos que se miran tanto? decirle, lo está sembrando y va a brotar y te va a pinchar y te va a traer amargura en otras palabras todo pecado tiene sus consecuencias dígase a lo que está a su lado ah, yo no lo dije así usted dice todo pecado tiene sus consecuencias diga, consecuencias, dígale eh, dígaselo y pega fuerte es consecuencia rompe todo, pudre daña, lastima, hiere trae vergüenza trae vergüenza no me gusta hablar de los pastores no me gusta pero yo conozco gente que tenía una idolatría por el pastor Torianes idolatría y es el mejor y es buenísimo y es esto ¿qué hace el pastor Torianes ha caído sobre ti? porque un poco le dura le da toda la masa y yo le digo a ustedes como es el pastor son las ovejas así que no se enojen si yo amo al Señor si rezongo con ustedes si les digo caraduras si les digo dejen de ser arrogantes y orgullosos y carnal y santifíquense santifíquense porque se quedan todos yo me quiero ir con el Señor así que voy a hacer como Él quiere que yo sea así que no se enojen si yo soy así porque eso va a leudar adentro de sus huesos y le va a nacer adentro de ustedes celo de Dios temor de Dios santidad de Dios pureza de Dios dejen que los corrija dejen que diga las cosas como se deben de decir llame las cosas por su nombre y no nos engañemos ni un minuto ¿para qué? para que aprendamos a poner de nuestro corazón temor a Dios el que no esté firme se cae el que no practica santidad se cae el que anda guardando cosas bajo la alfombra se cae si hay cosas que nosotros debemos tener es pureza en nuestro corazón pureza y aprender lo que la Biblia dice amados entrañablemente y si hay alguien que piensa de otra manera eso será manifestado también pero el que ama al Señor no toma las cosas para el lado de los tomates el que ama sigue amando y sigue siendo misericordioso y compañero y aprende lo que es el amor y la amistad y el compañerismo y no teme no teme porque si no tiene en su corazón el deseo de andar jorobando con nadie pues no tiene que andar cuidándose de sus actos es natural como un padre con sus hijos es natural que le abrace que le ame que le quiera pero si es perverso pervertido cuídate pero tarde no temprano va a salir a la luz lo que hay de que estamos hechos nosotros iglesia que es lo que hay adentro de nosotros se va a manifestar estamos en la época de la manifestación que hay adentro tuyo hay amor a Dios ahora cuando Cristo vino a tu corazón cambió tu corazón y el mundo afuera está sin amor es un relajo y los hijos de Dios tenemos que aprender a amar porque tenemos que aprender a madurar en el amor de Dios porque ahí afuera lo pueden confundir y te puede llevar a la tal sorpresa el amor es responsable y tenemos que aprender a entre sacar lo precioso de la vil el amor no es pasión el amor no tiene nada que ver con la carne el amor de Dios no tiene nada que ver con la carne el amor se basa en la verdad el amor ama la verdad el amor busca la verdad el amor defiende la verdad el creyente debe tener amor el amor lleva en sí respeto respeto y es tan agradable cuando el amor entre hermanos y entre hermanas tiene ese respeto ese cariño ese afecto ahí se siente una libertad para hablar para conversar y para reírse y no hay nada de que ninguno de los que está participando se tenga que andar cuidando de nadie porque hay un hay un hay un hay un aro un aro de pureza alrededor y los que son puros de corazón porque dice que para los hijos de Dios para los justos todas las cosas son puras pero los que tienen la mente corrompida nada les es puro ahora cuando nosotros cuando nosotros entendemos que la gente está sufriendo porque traspasaron la ley y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno esto es de Dios el pacto de Dios lo que Dios se propuso en su corazón y se lo dio a los hombres los quebraron los hombres Dios les dio una confianza les dio un amor les confió la palabra y una vez que ellos se sintieron fuertes se sintieron firmes se sintieron bendecidos que es lo que les sucedió quebraron el pacto sempiterno se volvieron contra Dios no honraron a Dios no sirvieron